Este moderno establecimiento de Los Ángeles está situado a solo 8 minutos en coche de la Universidad del Sur de California, y dispone de habitaciones con conexión wifi gratuita. Hay aire acondicionado en todas las instalaciones. Las habitaciones del Parlour Motel están provistas de zona de estar, escritorio y baño privado. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El Motel Parlour Los Ángeles ofrece recepción 24 horas y servicio de camarera de pisos diario. El Parlour Motel se halla a 10 minutos en coche del pabellón Staple Center y a 20 kilómetros del Paseo de la Fama de Hollywood. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.